Música Hoy vence el plazo para registro de candidatos a diputados locales y a presidente municipal, esto ante el DIEM de Michoacán. La Administración de Rentas nos habla en torno a los servicios que se brindan y los que faltan aún por realizarse y que tienen como plazo para este mes de abril. Integrantes de Juventinos de Cruz Roja realizan talleres de seguridad vial en el centro de Purándiro. El promotor deportivo nos informa sobre los eventos que aún se realizan en el marco de la pasada Semana Mayor e información de nuestro fútbol. ¿Qué tal niños? La información del día de hoy jueves, jueves social aquí en Purándiro. Como sabemos algunos negocios pues el día de hoy permanece instalado por la tarde, otros ya no, otros también hablan el día de hoy por la tarde. Día 9 de abril 2015, la imagen que dice más que mil palabras, canal 2 con la información para todos ustedes. Vamos a iniciar la información, grupos que integran a los Juventinos de Cruz Roja de Educación Purándiro realizan taller de educación vial de protección para los conductores, ya sea de vehículos o motocicletas. Esto se lleva a efecto en el centro de la ciudad de Purándiro, es el coordinador de Juventinos que nos informa acerca de este taller. Veamos. Estamos realizando la actividad del taller de seguridad vial. Es para prevención de accidentes, que usen todo el cinturón de seguridad, que todas las personas que van dentro del carro usen su cinturón, que no lleven latas o materiales sueltos en el carro porque pueden ser proyectiles en el momento de un accidente. Las motos, utilizar sus cascos, pero que los usen bien, no nada más para pasar al tránsito y no les dé la multa. Aprovechárselos, que estén ajustados, para que no vayan a... Si tienen un accidente, el casco les protege, les puede salvar la vida. Muchas veces el casco, como le dicen, lo hacemos menos, lo traemos inclusive aquí abajo y vas llegando en tránsito, te lo pones. ¿Ha habido accidentes? ¿Ustedes han atendido donde, por falta de casco, hay lesiones? Sí, sí hemos atendido accidentes o remotos que no traen casco. Las lesiones son muy graves. La mayoría son en el cráneo. Muchos quedan discapacitados o fallecen. ¿Cuántos días se va a realizar este taller solamente el día de hoy? No, es una semana. ¿Todo está? Todo está y la parte de la siguiente. ¿De qué hora se van a instalar y a qué lugar en la plaza principal se va también? Vamos a estar de las 9 hasta las 2 de la tarde. También estamos viendo la posibilidad de llevarlo a cabo en las comunidades, no solo aquí en Puruandero. ¿Nos comentes cuánto personal los apoya en este taller? Estamos como unos 30 juventinos. Nomás que están distribuidos, están repartiendo los que son los volantes para todos los conductores y ya tomen la conciencia más que nada, proteger su vida y la de sus familias. Sabemos que también a la par con este taller se ha hecho la colecta. ¿Cómo van a la colecta? ¿Qué respuestas han visto? Pues sí ha respondido la gente. Hasta eso que sí nos han apoyado todavía en la colecta. Estamos trabajando en los dos. Es un poco complicado, pero sí, sí está respondiendo la gente. Pues invitar a la gente a este taller y a la colecta, porque sabemos que Cruz Roja es internacional y no se fija a quién, pero apoya a todos. Sí, la colecta nos sirve para seguir trabajando, comprar los materiales que se ocupen y atender, darle una mejor atención a la población. Y pues sí, si están sus manos apoyarnos, apoyarnos. Farmacia Esquivel, cumple 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Por aniversario te regala un viaje a Huatulco para dos personas, una pantalla, una estufa y muchos premios más. El sorteo se realizará el viernes 17 de abril a las 2 de la tarde en Farmacia Esquivel, en el portal Morelos, en el centro de Purándiro. En la compra de 300 pesos o más, pide tu boleto. Visítanos, 60 años de Farmacia Esquivel. Atención, servicio y seriedad desde 1955. Farmacia Esquivel. Hay buena información por parte de Cruz Roja de Gación Purándiro. Recuerde, siga la colecta para que coopere con Cruz Roja de Gación Purándiro. No sabemos si un día ocupemos de ellos. Ojalá y no se requiera, pero siempre es importante cooperar. No importa la cantidad, hágalo, apoye a Cruz Roja de Gación Purándiro. En otra información, hoy visitamos la Administración de Rentas de la Ciudad de Purándiro para conocer qué servidos se brindan y cuáles trámites o pagos tiene que realizar usted y que tiene aún como plazo este mes de abril. Aquí hay el reporte. Realizamos los trámites normales que comúnmente se realizan aquí en la Administración de Rentas de Purándiro, como son los de trámite vehicular, el pago de sus impuestos, las altas para todas las personas que quieran incorporarse al nuevo régimen del RIF, altas, bajas se realizan, el trámite de licencias y el de catastro. Y el que se vence es el del engomado 2015. Su vencimiento es el 30 de abril. ¿Nos comenta algún descuento para algún trámite? Ahorita tenemos en la cuestión de licencias, si un mes antes de que se venza del plazo del vencimiento de su licencia, renovan su licencia, les hacen un 20% de descuento sobre el valor de los años que hayan solicitado su licencia. Nos comente, ¿a qué horas abre la oficina y los trámites hasta qué tiempo pueden solicitarse? ¿A qué horas? Las oficinas se abren de ocho y media y los trámites en cajas son hasta la una y media. ¿A qué se debe que hasta la una y media para que la gente quede consciente de por qué hasta la una y media? Porque normalmente todo el Estado trabaja cajas hasta la una y media y nos cortan un cierto tiempo el sistema. ¿Para qué? Para que las cajas alcancen a hacer su corte y nosotros tenemos la obligación de a cierta hora del día haber hecho ya el depósito del dinero en el banco. Nos comente, ¿cuánto personal es el que está dando el servicio aquí en la administración de rentas y es suficiente para la demanda que tiene esta oficina? No, no es suficiente, pero no hay plazas. Si las solicita uno, ahorita el gobierno no está dando plazas para nuevos empleados en esta oficina y sí, son insuficientes para la demanda que tenemos de contribuyentes. ¿Cuántos empleados están laborando? En cajas están laborando tres, en licencias uno, en catastro dos y ahorita tenemos vacantes porque algunos están ya en prejubilación. Nada más una invitación a la gente que cumpla con sus contribuciones fiscales y los demás pagos. Pues sí, yo invito a todos los contribuyentes a que se acerquen aquí a estas oficinas de rentas a hacer sus pagos y que también tengan un poco de paciencia porque antes, sobre todo a las personas que hicieron su pago en el 2014 a través del vía banco, se acerquen aquí con sus vouchers y con su solicitud que sacaron de internet para que le chequemos si está acreditado el 2014 o no, porque hemos tenido mucha problemática y están a tiempo para llevarles a papelería Morelia para que se las acrediten, si no, no van a poder hacer su pago y después lo van a tener que hacer con recajos. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Burandero y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Burandero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahí está por la información por parte de rentas de nuestro municipio, agresionando a la ministra Dora. En otra información, vamos a ver imágenes, ya se encuentra listo, publicado en las redes sociales el programa para el día 2 de mayo, la bajada del Santo Patrón del Señor de la Salud. Esto por parte del Comité Juvenil, que en cabeza se quiere alcantar y un grupo de personas que se han reunido para realizar la fiesta del día 2, cuando es la fiesta grande, es la bajada por la mañana de nuestro santo patrono, es la imagen que se muestra del programa ya listo, Comité Juvenil del Señor de la Salud, el 2 de mayo. Este es el programa que se publica, exhibición de caballos percherones a las 3 de la tarde, todo esto en la plaza principal, a las 4 y media, Puerco en Cebado, a las 5 y media, concurso de mojigangas, posteriormente de 7 a 8 de la noche, presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, de 7 a 8 de la noche, presentación del ballet folclórico, de 9 a 10 de la noche, palo en Cebado, habrá pantalla gigante, esto de la pantalla gigante, pues como usted sabrá, es para la función de boxeo que se llevará a cabo entre McWeather y Pacquiao, va a haber pantalla gigante para que se quede acá en la plaza a ver ahí la función de boxeo, habrá guerra de bandas también, bandas musicales y exhibición de juegos pirotécnicos, todo esto en la plaza principal, es el programa que ya hace la luz pública, el Comité Juvenil del Señor de la Salud para el día 2 de mayo, cuando es la bajada del Santo Patrono, recordemos que por la mañana a las 10 será la bajada del Señor de la Salud, ahí pues ya el programa próximamente estará a la vista por ahí en diferentes lugares públicos, el programa para la fiesta del día 2, la bajada del Santo Patrono, 2 de mayo del Señor de la Salud. El candidato Chon Orihuela se reunió con un grupo de mujeres importantes en Cualcomán, donde escuchó propuestas, comentarios de ellas y se manifestó a favor de la igualdad de género y a trabajar con las mujeres no solamente de Cualcomán, sino de todo el Estado, ya que son un factor muy importante para el PRI y el desarrollo social, político y económico de Michoacán. Acompañarnos esta mañana en el bello Cualcomán, el Cualcomán del buen clima, de las bellas mujeres. Gracias, muchas gracias. Déjenme antes que nada darles un saludo de mi esposa que venía conmigo, pero hoy en la madrugada murió su mamá. Me pidió que les dijera que les deja un saludo cariñoso y que espera regresar pronto. Así es que cumplo la encomienda de Carmela y les deja su saludo afectuoso. Lamenta no poderlas acompañar hoy, pero tiene que estar en Toluca, así es que salió muy temprano rumbo a Toluca, porque allá vivía su madre en Toluca. Y aprovecho para hacerle un recuerdo a un gran michoacano, a mi querido paisano y amigo Juan Medina, que hoy es su segundo aniversario luctuoso, que fue presidente del PRI y que trabajó mucho tiempo aquí con ustedes y que fue un tipo muy sincero, muy importante, muy valioso. Sé el potencial económico que tiene Gualcomán en la ganadería, en la silvicultura y sé que es una región de hombres y de mujeres con muchas ganas de trabajo y con muchas ganas de progresar. Quiero saludar a Raúl Ham, que se ha preocupado por hacer una asociación civil de mujeres y qué bueno que también los hombres hoy se preocupan por colaborar con las mujeres. Déjenme platicarles que el presidente Enrique Peña, ya lo saben ustedes, hizo una iniciativa de ley para que mujeres y hombres tuviéramos las mismas condiciones de participación en la política en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión Completa, en la Cámara de Diputados y el Senado y en la Cámara de Diputados de los Estados. Esa ley ya está vigente. Hoy, los partidos políticos tenemos que postular el 50% de mujeres y el 50% de hombres para las candidaturas a senadores, a diputados federales y a diputados locales. Ese es un inicio muy importante y es una muestra de lo que el presidente Peña y nuestro partido, el PRI, piensa en torno a la relación que debemos tener los hombres y las mujeres cada día más en equidad, en igualdad de derechos y en que las características de trabajo, las características de empleo de las mujeres sean igual de bien pagadas, igual de bien atendidas que los hombres. Hoy, los PRIistas, los que trabajamos permanentemente en acciones del gobierno, sabemos que este es un compromiso con ustedes. Y por eso me dio mucho gusto cuando nuestra secretaria general del partido nos propuso este desayuno con mujeres. Porque el PRI sabe bien, el PRI sabe bien que el mayor voto que tiene, el voto que nos hace ganar, viene de las mujeres. Y las mujeres apoyan más al PRI que el género masculino. Por eso a mí me gustan mucho las mujeres y por eso me gusta mucho una reunión como esta, en donde está lleno de cariño, de afecto, de belleza, en donde da mucho gusto escuchar, da mucho gusto escuchar los comentarios. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, sí, efectivamente, el día de hoy, 9 de abril, es el plazo para que se registren los candidatos que pretendan contender a la elección de ayuntamiento o a la elección de diputado local. ¿A quién, en esas instalaciones de nuestro distrito, ha venido alguien a registrarse hasta este momento? Mira, los registros se realizan directamente en el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en la ciudad de Morelia. Aquí en el comité lo pueden hacer únicamente de manera simbólica, que hoy día 9 también concluye el plazo, no hemos tenido ninguna solicitud al respecto. También, pues, te comento que a partir del día de mañana, a partir del día 10 hasta el día 19, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tiene como plazo para validar los registros de dichos candidatos. ¿Cuándo les hará conocer a ustedes el IEM ya nivel de Estado? ¿Quiénes están registrados ya? Nosotros tendríamos conocimiento el día que fenece el plazo, el día 19, porque el día 20 de abril comienzan las campañas de los candidatos, tanto de ayuntamiento como diputado local de mayoría relativa. Último, Javi, ¿cuál es el horario de servicio que tienen aquí las oficinas? Aquí en las oficinas tenemos un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 y media de la noche, y sábados y domingos, esto de lunes a viernes, perdón, y de sábados y domingos de 9 a 2. ¿Cuánto personal es el que está involucrado en esto que va a dar el próximo proceso aquí por parte del IEM? Mira, somos los que integramos el comité, que está integrado por cuatro consejeros, un vocal de capacitación y educación cívica, un vocal de organización electoral y tu servidor a la presidenta. También existe pues una plantilla de capacitadores y supervisores, que esto pues lo estamos compartiendo con el INE. Como todos sabemos, pues ahorita muchas atribuciones pasaron al INE, más sin embargo, pues estamos trabajando de manera coordinada a la par para llevar a cabo esta jornada electoral con miras a celebrarse el próximo 7 de junio. Entonces, varios personas o varios capacitadores y supervisores pues estarán apoyando también aquí al comité del Instituto Electoral de Michoacán. Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia a las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además, servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande de la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolos 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro al cuidado de su salud. Bien, va a estar al pendiente el día de mañana para ver si ya tenemos el noticiero que planillas se registraron por diferentes partidos. Más que nada para la presidencia municipal, se voten las votaciones para gobernadores que ya inició la campaña proselitista en busca del voto ciudadano para el 7 de junio. No se olvide, es importante votar. Que nadie decida por usted, prepárese para el 7 de junio y acuda a votar desde luego. En materia informativa, referente al deporte, hoy entrevistamos al productor deportivo Oscar Tobledo. Nos habla en torno a los diferentes eventos deportivos que aún se están realizando en estos días. Eventos programados con motivo de la pasada semana mayor. Asimismo, nos comenta sobre cómo le fue a la selección de básquetbol en el estatal que tuvo como sede la ciudad de Cita, Acuado. Así es, Raya, buenos días. Mira, pues ya prácticamente está en proceso lo de Semana Santa. Como ya anteriormente lo habíamos comentado, pues se les dio un poco de tolerancia una semana más a algunos deportes que así lo pidieron debido al poco tiempo que se quedaba para realizar estos eventos. Entonces, para que cerraran bien, se dio una semana más. Entonces, hasta el momento ya se culminó el voleibol, varonil y femenil, y el fútbol femenil. Este, el día de hoy se estará llevando a cabo la premiación del fútbol infantil aquí en la canchita y también el béisbol en la unidad deportiva. ¿En cuanto al frontón, si se realizó frontón? Este, ellos están jugando todavía. La final será el día domingo, este domingo, a las 6 de la tarde en la vulcanizadora. En los comentarios, en cuanto al fútbol, ¿qué premiación tendrán los pequeños, el béisbol? Así es, mira, lo que es el fútbol infantil será algo significativo, serán trofeos. El fútbol juvenil ya implica algo de, por ahí, premiación económica, al igual que todos los demás. Únicamente los premios de trofeos serán el básquetbol infantil y el fútbol infantil. ¿El béisbol tiene alguna premiación? Así es, el béisbol, este, se está manejando un juego de exhibición donde el primer lugar se le darán 2.500 pesos y el segundo lugar 2.000. Oscar, por otra parte, sabemos que estuvieron participando en el estatal de básquetbol. Coméntanos, ¿cómo le fue a la selección por donde? Así es, Raya, este, el pasado fin de semana, más bien lo que fue la Semana Santa, por ahí estuvo participando el selectivo de básquetbol que, pues, pasó a las finales del estatal. Esta vez se llevó la sede en Sitácuaro y, pues, se tuvo una buena participación. Lamentablemente, nos tocó un grupo bastante fuerte. Nos comentas, ¿cuáles fueron los rivales y cómo quedaron más o menos los marcadores? Sí, mira, este, el primer juego se jugó contra la sede, Sitácuaro, que fue campeón de este torneo y se perdió por 6 puntos contra ellos. El segundo juego fue contra el equipo de Pátzcuaro, un gran rival también, este, muy buen cuadro, que fue el, el, el subcampeón. En este caso jugaron la final Sitácuaro contra Pátzcuaro y el tercer juego se, se jugó contra el equipo de Cherán, se perdió también por 2 puntos. Este, fueron 3 derrotas, pero, pues, ahora sí que, que con la gente que íbamos, este, se dio un buen, muy, muy buen papel. No cumplieron todos los seleccionados, no acudieron todos. Así es, pues, prácticamente íbamos nada más 7 seleccionados de aquí de Puroendiro, este, entonces repercutió bastante, eh, sí nos hizo falta la gente. ¿Qué dejes estatal para el básquetbol en términos generales, Óscar, para el nivel de básquetbol Puroendiro? Pues mira, yo pienso que es un gran logro para lo que es la liga de básquetbol, este, por ahí también, pues, nos queda un, un gran aprendizaje y a seguir echándole, pues, echando frutos de estos que, que la verdad, dejan muy buen sabor de boca y, sobre todo, de aprendizaje. Estamos en la vida independencia, esquina Manolo y Alonjín, en Puroendiro. Voto universal, calidad digital a tu alcance. Ahí está fue la información referente al promotor deportivo. Vamos a ver también imágenes, fotografías del día de la premiación de los pequeños del fútbol infantil, que también organizó el ayuntamiento a través de producción deportiva, otorgando premiación en trofeos. Mientras vemos las fotografías de este torneo, le comento que se realizó previo y durante la Semana Santa, se llevó a la final y estos fueron resultados. En la categoría 2000 a 2002, el primer lugar fue para San Martín, segundo lugar para el equipo Alemania y tercero para el Chelsea. En la categoría 2002-2003, primer lugar para el Chelsea, segundo lugar para el Deportivo La Cruz y tercer lugar para Atlético Mina. Así cumplió la promoción deportiva, fomentando el fútbol rápido en la cancha de su múltiple. Es Jaime No No, por ahí también reconocer el trabajo realizado por Sacramento Flores Ruiz Sacra, famoso árbitro que también coordina diferentes torneos y que hoy apoyó al Ayuntamiento de Producción Deportiva a cargo del licenciado Óscar Toledo, cumpliendo así, promoviendo el fútbol en la categoría infantil en la canchita. Ahí pues las imágenes, las fotografías de este torneo. En otra información, le comento, en más de los deportes que se están llevando a efecto con motivo de la pasada semana mayor, vemos imágenes. Es una imagen de hace un momento en la Deportiva Benito Juárez, ya que el día de hoy se hará efecto por la tarde un encuentro de béisbol en carácter de amistoso entre el equipo de la anuncia del armadillo, contra los votos de Pulando en Cabeza de Don José Jiménez, por ahí estaba ya el promotor deportivo, la gente preparándose, tenían previo al inicio del juego, un convivio, una comida y posteriormente el juego amistoso, también promovido. Ya escuchábamos a promotor hace un momento, nos comentaba sobre ese juego de béisbol que se lleva a efecto el día de hoy, mañana tendremos el resultado del mismo encuentro de béisbol en el marco también de los eventos que organiza el Ayuntamiento de Producción Deportiva a través de promoción deportiva en el marco de la reciente pasada Semana Santa. Ahí pues y más de deportes, ya jueves, vamos a ver cómo marcha nuestro fútbol, resultados, estadísticas, próximos juegos, y el reporte de la Comisión Disciplinaria. En los resultados de la primera fuerza, Ururuta 1, Onda Colorado 0, Pumas Prepa 0, Vanguardia 3, Deportivo La Cruz 2, Magisterio 0, Atlético Madero 1, Janamuato 1, Galeana 0, Prepa Federal 2, Saucito Atlético Villachuato pendiente, la estación Real Villachuato pendiente, descansó el colonial. La estadística Deportivo La Cruz líder con 46 puntos, Pumas Prepa 39, Atlético Madero 38, Real Villachuato 35, Saucito Magisterio 34, Colonial 33, Vanguardia 32, La Estación 31, Janamuato 28, Prepa Federal 28, Ururuta 27, Atlético Villachuato 18, Onda Colorado 13, y Galeana ya fuera del torneo con 11. Los mejores romperredes, Luis Ángel Mejía de Deportivo La Cruz 21, Daniel Moseca de Estación 19, y Francisco Olemos de Magisterio 11. La próxima jornada 25, domingo 12 de abril, primera fuerza, Atlético Villachuato, Galeana, ese partido ya no se juega. Atlético Madero, Saucito 1, en el 3 a las 10, Ururuta recibe la prueba federal en Ururuta a las 12, Real Villachuato, Janamuato, en Villachuato a las 12, Onda Colorado Deportivo La Cruz, en el 1 a las 12, Pumas Prepa La Estación, en el 3 a las 12, Colonial Vanguardia, en el 1 a las 2, descansa el magisterio. Soy Chon Orihuela, tu candidato a gobernador, yo no te voy a mentir. En Michoacán, muchos nos equivocamos, unos quebraron nuestra economía, otros nos mintieron y ya en el poder nos abandonaron, otros fueron cómplices del crimen organizado, y otros nos peleamos en lugar de pedirte perdón. Yo como tú, quiero un gobierno que ponga orden y ya haga cumplir la ley. Soy Chon Orihuela, tu candidato a gobernador. Poniendo orden, salimos adelante. Chon Gobernador, PRI. En la segunda fuerza, resultados completos. Huracán 1, Janamuato 3, Estudiantes 3, Magisterio Rubiste 1, Nacional 0, Valle Verde 0, Saucito 2, Milan 0, Zaragoza 2, La Calzada 0, Real Janamuato 7, Deportivo Altamirano 4, Galaxi y Real Villachuato ya no se juegan. La estadística, líder Atlético Janamuato 52 puntos, al igual que Valle Verde con 52, mejor diferencia para Janamuato. En tercero, Zaragoza 47, Saucito 46, La Calzada 34, Real Janamuato 33, Deportivo Altamirano 29, Magisterio Rubiste 28, Milan 28, Nacional 28, Real Villachuato 27, Estudiantes 12, Huracán 8 y Galaxi y Afuera 4. El goleo individual sigue Marco Antonio Silva, León de Valle Verde como líder, 44 goles. Aarón Rivera del Milan 15, y Orteo Morales de La Calzada con 12. La próxima jornada, domingo 12 de abril, segunda fuerza, Valle Verde, Milan en el 2 a las 10, Zaragoza Nacional en el Saucito a las 10, Deportivo Altamirano, Saucito 2, en el 4 a las 12, La Calzada Huracán en el 2 a las 10, Galaxi y Real Janamuato ya no se juega, Atlético Janamuato, Magisterio Rubiste en Janamuato a las 2, y del Villachuato Estudiantes en Villachuato a las 10. En la tercera fuerza, resultados completos, Atlético Salto 2, Deportivo San Antonio 1, Galeana 3, Estánfor 2, 2, Cartoneanda 3, Magisterio 2, 5, Llanito 3, Real San José 2, Monte Carlos 0, Real Zaragoza 2, Santuario 5, Atlanta 1, La Calzada 1, Oro y Plata 3, Estánfor 1, Politronic, pendiente. La estadística, sigue de líder, Atlético Salto con 60 puntos, Real Zaragoza 43, Deportivo San Antonio 42, Magisterio 40, Estánfor 1, 39, Santuario 39, Llanito 37, Galeana 34, Oro y Plata 31, Real San José 28, Atlanta 28, La Calzada 24, Politronic 23, Monte Carlos 19, Cartoneanda 13, Y Estánfor 2, En el sótano con 10 puntos, El goleo individual, Juan Pablo Cortés Mosquera, Estánfor 1, 30, Damásio Maqueda, de Atlético Salto 28, Y Jonathan Villegas, de Estánfor 1, 24, Los próximos partidos, en la tercera fuerza, domingo 12 de abril, Oro y Plata, Estánfor 1, en el Saucito, a las 12, Deportivo San Antonio, Deportivo La Calzada, en el Saucito, a las 2, Llanito Puritronic, 1, a las 8, Atlanta, Atlético Salto, 3, a las 2, Real San José Magisterio, en el reparo, a las 11, Santuario Galeana, 1, a las 10, Monte Carlo, Cartolandia, 3, a las 8, y de Alzaragoza, están por 2, en el 4, a las 8, En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología, en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas, en accesorios, y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital, en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio, y la atención que te mereces, Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social, en Pulandero, y toda la región, estamos en la primera independencia, esquina Manuel Llanonjín, en Pulandero, Foto Universal, calidad digital, a tu alcance. Reporte de la comisión disciplinaria, de la jornada jugada, el domingo 5 de abril, jugadores suspendidos, Juan Carlos López López, de Atlético Salto, dos juegos de suspensión, por falta del artículo 125, José Cruz Pantoja Flores, de Atlético Salto, uno por tres amarillas, José Luis Magaña Saldaña, del Llanito, dos juegos de suspensión, faltas al artículo 125, José Fernando Zaragoza Pérez, del Zaragoza, un juego por tres amarillas, Rigoberto González Jiménez, de la calzada, uno por tres amarillas, Abel Salas Aguilar, del Saucito dos, uno por tres amarillas, Artemio Ambriz Vargas, de Valleverde, uno por tres amarillas, Marco Antonio Silva León, un juego por tres amarillas, de Valleverde, Ernesto Torres, del Santuario, uno por tres amarillas, jugadores con segunda amonestación, Juan Antonio Saldaña, del San Antonio, Jesús Vega Oribe, de Pumas Prepa, Carlos Sandoval, de Pumas Prepa, Omar González, del Madero, Saúl Villagómez, del Vanguardia, José Ángel Villicaña, de la Calzada, Paul Félix Maciel, de Estudiantes, y José Luis Salas, en Olasco, del Atlanta, jugadores con primera amonestación, Hugo Lemus Magaña, del Nacional, Sergio Medina, del Santuario, Sergio León Vargas, de Magisterio Foviste, y Giovanni Salas, del Milan, nota, el resolutivo, de la protesta presentada, por el equipo Calzada dos, está en investigación, el resultado queda, como tal, por el momento, inhabilitados, el jugador, Juan Carlos González, y el director técnico, José Luis González Rodríguez, y el árbitro del juego, Juan Sandoval Tobar, hasta que salga el resolutivo final, nota, tras la investigación, en base a protesta, del equipo colonial, los jugadores, José Adrián Cortés, y Hugo Ñañez, quedan con dos jugadores de suspensión, el árbitro, Alejandro Fuentes, será suspendido, de arbitrar dos jornadas, el reporte, de la comisión disciplinaria, de esta forma, llegamos a la parte final, de la noticia, por el día de hoy jueves, esperamos mañana, con más información, con la imagen que dice, más que mil palabras, tras la cámara, me contó el rincón, del señor general, el señor Juan González García, su señor amigo Roberto Ruiz, gracias, por siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien.